Música Numa folia cualquier diseño un sol amarelo E con cinco setentas es fácil fue ser un castello Como lápiz entorno do mal que me do una luva E se paso a chover cuando a mi escosto tengo un guarda-chuva Si un pequeño de tinta cae en un pedacito azul de papel Un instante imagino una linda gallota voar al cielo Va y volando contornando la inmensa curva Un norte sur, un poco era Viajando a la Ipequí o Istambul Pinto un barco a ver a branco navegar Y tanto el cielo amar en un beijo azul Música 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 Sopra un foglio di carta lo vedi chi viaggia un treno Música Un ragazzo cammina, cammina ed arriva ad un muro Chiude gli occhi un momento e davanti si vede il futuro già Música 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 ¡Gracias!